Porque es difícil encontrar un técnico... No, catorce, ¿no? Catorce partidos perdidos. Hace catorce partidos que no gana el técnico. Pero, digo, es difícil encontrar que tú pierdas catorce partidos en dos diferentes equipos. Es muy difícil eso, ¿me entendés? Y decía JP algo bien importante, ¿no? Que si Pumas no tiene la capacidad económica, que yo creo que sí la tiene, yo creo que sí la tiene, digo, no se respeta Pumas, pero tampoco se respeta el entrenador con el tema de firmar los seis meses. ¿Sí me entiendes? Es respetar y respetarse de las dos partes. Porque yo como entrenador en el gremio, si a mí un equipo me firma seis meses, le digo que no. ¿Sí me entiendes? Porque yo sé que en dos o tres o cuatro partidos malos me voy a ir, entonces mejor no. Y Pumas debería de respetarse más. Porque me parece a mí que este tipo de situaciones, de firmar a un técnico por seis meses, me extraña Mejía Barón. Me extraña mucho, ¿eh? Es una apuesta muy buena. De verdad. No quiero romperles el ritmo que está llevando la conversación, pero me parece que si analizamos con quién estuvo compitiendo Rafa para hacerse del timor de Pumas, el perfil de él no tiene nada que ver con el de Tuca Ferretti, que también estuvo en un momento mencionado. Ricardo es un tipo que va a decir, va a imponer, va a hacer las cosas de su manera, no va a dejar que nadie le dicte cátedra, y además cobra muy caro. Entonces, si Pumas no quiere gastar, perdón, con el respeto y el cariño que le tengo a Rafa, porque coincidimos en medios de comunicación varios años, es un tipo que ve muy bien al fútbol, que lo entiende, pero al momento de aplicarlo es donde está habiendo un desfase que no le permita alcanzar el éxito que él está buscando en esta carrera. ¿El problema es el dinero en Pumas, Edgar? Me parece que sí. ¿Cuánto costó a Dani Alves? Pero por una parte la paga. Sí, sí, los patrocinadores, los patrocinadores, los principales de la camiseta de Pumas, pusieron 50% de lo que vale Dani Alves. Él no lo tenía el club universidad actual. Pero el otro 50% tampoco es baratito, ¿eh? No, 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 y me parece que ahí se les fue parte de las arcas que tenían para un año futbolístico, se les va en Dani Alves, y lo cierto es que, ya decías, si no se respeta el director técnico, no se respeta la directiva, y yo también pongo una pregunta ahí en el aire. ¿Le quedaba de otra a Rafa Puente? Si no ficha con Pumas, ¿a dónde se podría ir? ¿Otra oportunidad en un equipo grande? Me parece que no le iba a aparecer en el fútbol mexicano. Es difícil, Alex, porque los números no lo avalan, ¿no? Como ya lo platicábamos. Vamos a revisar los números, Alex, y ahora voy contigo, de Dani Alves. 12 partidos jugados, todos como titular, o sea, no había manera de que sentaran a este hombre, que evidentemente se cansaba mucho, porque llegó de 39 años de edad, a una liga en la que se corre mucho, ¿no? Imposible. Y a una zona muy caliente de la Ciudad de México, que es el Pedregal, ¿no? Y a las 12 en día, prácticamente imposible. Aquí están, Alex, los números de Dani Alves. Yo creo que no fue la solución que esperaba el conjunto universitario. Fue, a todas luces, una imposición. A mí así me lo parece, porque no es posible que un tipo tan veterano llegue y sea titular indiscutible. Aparte, me parece, Alex, y quiero escucharte, que Andrés Lillini no terminó por encontrarle la posición a Dani Alves. No supo si ponerlo de contención, si ponerlo de lateral, incluso hasta como media punta. O sea, me parece que ahí se perdió un poco el técnico Lillini. Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece también que no solamente el técnico no encontró la posición, Lillini, de ubicarlo de la mejor manera para que pueda rendir al máximo, sino que, para empezar, fue abrupta la llegada. No hay movimiento de convivencia, de una pretemporada más amplia, digamos. A final de cuentas, el grupo también le costó trabajo asimilar, digamos, el sistema de juego de Dani Alves y quizá también las personalidades. En ese sentido, a veces nos olvidamos que el fútbol no son robots mecánicos, que lo pones y funciona. O sea, hay una personalidad de cada persona y eso va desde el vestidor, cómo se acopla cada uno de los equipos. En este caso, cuando Dani Alves no le fue bien. Hay que recordar también que Tom Pumas en el torneo más reciente tenía una victoria y tres empates nada más, cero derrotas antes de la llegada de Dani Alves. Ocho partidos después vino a quedar con unos cinco y seis, es decir, una victoria, un empate y seis derrotas. Ahí te refleja justamente que no había acoplamiento por completo del equipo, no solamente el técnico. Que me parece a mí, muchachos, que digo, dentro de todo esto es un jugador de muchísima calidad. Hombre.